Cuando el sol resala, tiñe de rojo el cielo, desde la oscuridad tu nombre viene a mí. Con lamentos de amor lloran la soledad y la con ellas lloro yo. Soño que algún día volverás a ver, en cuenta las nubes deberé bajar, más cuando despierto veo que no estás, solo quedan nubes de mi lealidad. Cuando el sol resala, tiñe de rojo el cielo, desde la oscuridad tu nombre viene a mí. Con lamentos de amor lloran las olas. Viva, con ellas lloro yo. Soño que algún día volverás a mí, envueltas las nubes deberé bajar, más cuando despierto veo que no estás, solo quedan nubes de mi lealidad. Ni leal, ni leal, ni leal. Cuando el sol resala, tiñe de rojo el cielo, Ni leal, ni leal, ni leal. Al rayo el cielo, desde la oscuridad tu nombre viene a mí. Con lamentos de amor lloran las olas Dila, con ellas lloro yo Soño que algún día volverás a ver En vueltas las nubes deberé bajar Mas cuando despierto veo que no estás Solo quedan nubes de mi realidad Cuando el sol ves al mar Tirne de rojo cielo Desde la oscuridad Tu nombre viene a mí Con lamentos de amor lloran las olas Dila, con ellas lloro yo Soño que algún día volverás a mí En vueltas las nubes deberé bajar Mas cuando despierto veo que no estás Solo quedan nubes de mi realidad Dila, Dila, Dila Dila, Dila Dila, Dila, Dila Dila Gracias por ver el video.